hola amigos de facebook pues me va a tocar que revelar lo siguiente porque lo acabo de descubrir de virtud una plática con alvarado y me comentaba que habían algunos que utilizaban trucos para poder ganar en preguntados el juego que me tenía enviciado realmente y que a partir de ahora ya no volverá a jugar lamento mucho por lo que me siguen invitando voy a desinstalar la aplicación porque no nos voy a seguir jugando en un juego que ya tiene pues está más que trucado pues pues hay aplicaciones que si ustedes buscan en google en google play el google play no sé cuál es google play google play así lo ponemos si buscamos google play pues hay algunas aplicaciones que se pueden instalar por ejemplo bueno voy a revelarlo para que la gente no siga tonteando con el asunto preguntados trucos ok está este que es una app que demuestra cómo se puede hacer trucos a través de preguntados también está este que es un vídeo explicativo el juego los juegos de preguntados de paga y el gratuito ok entonces eso son esas son aplicaciones de estrictamente que explican cómo hacer el truco pero yo acabo de encontrarme con otro error otro truco que que quizá muchos están utilizando y lo voy a demostrar con esta parte con la partida lo sé lo siento en yo voy a jugar contra ti ya que tú eres de sistemas y comprenderás que el asunto que quiero explicar pues bien voy a explicar lo siguiente quiero ver si funcita con este navegador porque con google chrome lo he visto que funciona voy a probar con el magston aquí en magston yo puedo tener una nueva ventana en forma privada si le doy privado me abre un dos ventanas la ventana en la que estoy y la ventana de privado voy a meter al facebook de privados ok voy a ingresar a mi cuenta de facebook voy a abrir la aplicación también de preguntados ahí vamos a buscar aquí preguntado permita voy a expandir la ventana que está preguntados volverá a ser pequeña la pantalla entonces me está cargando preguntados allá fíjense bien lo que voy a hacer esto lo que muchos están haciendo con el juego de preguntados yo aquí dejé dos vídeos en mi muro de cómo juego yo preguntados ok de cómo se supone que tendríamos que jugar si realmente queremos disfrutar el juego lo que voy a enseñar ahorita es simplemente para que la gente a la cual la siempre le están ganando y viéndole la cara no le siga pasando lo mismo que me sucede a mí con una persona así es que desde que descubrí que existe esta posibilidad pues ya no quiero jugar preguntados ya me me quitaron el sueño que tenía de seguir aprendiendo y disfrutando y a la vez viendo si ganaba o perdía ahora sé que siempre voy a poder perder y que cuando gane pues obviamente yo estaré haciendo mi máximo esfuerzo y el otro no entonces de cierta manera no tiene gracia puedes estar jugando de esa forma así que lo voy a explicar esta es la sesión privada ok ahora voy a la sesión normal voy a jugar primero en la privada voy a jugar contra emnio voy a entrar voy a girar la rueda me salió geografía ok voy a entrar donde está emnio voy a girar la rueda y van a ver que va a caer también geografía ok me siguen geografía y geografía voy a jugar en privado ok cuáles son los más grandes del mundo voy a darle digamos que sea el pacífico voy a dar al antártico cualquiera era un error ok era pacífico entonces entro al normal voy a jugar la misma pregunta si le doy pacífico gané no le doy continuar ok aquí no le voy a dar continuar sino en la partida donde estoy jugando si le doy continuar se acumuló en la parte de abajo que ya gané una vez ahora sí si le doy allá se supone que perdí en la de privados pero si le doy continuar como tengo ganado allá miren puedo seguir jugando puedo seguir jugando y contesté mal ok voy a volver a tirar historia aquí va a caer también historia ok voy a darle jugar acá de qué país fue la primera constitución escrita del mundo le voy a dar que fue digamos no sé en estados unidos era correcta ok juego estados unidos la misma pregunta me siguen es exactamente la misma manera entonces ahora si le doy continuar voy a poder seguir voy a ganarle a emnio en esta partida salió arte salió arte tiro aquí va a caer también arte le voy a dar jugar en la otra como se llama la escritora de 50 sombras de Grey no sé quién será voy a darle Sophie Cam me equivoqué Sophie Cam era la penúltima era él James ok le doy continuar y le doy continuar y le doy continuar ahora miren viene la parte de las coronas ok voy a jugar la primera corona me voy a escoger historia voy a agarrar Corona historia le doy jugar la facción del Ejército Rojo era la correcta facción del Ejército Rojo era la correcta ahora le doy continuar ya tengo mi primera corona continuar voy a darle otra vez girar, cae ciencia, ok, giro, va a caer ciencia, lo doy jugar, ¿cuál es la parte más extensa? voy a poner pupila, es equivocada, es córnea, ok, voy a darle a jugar, córnea, ok, le doy continuar, lo voy a dar continuar, como pueden ver pude continuar, voy a acumular mi segunda corona, cae geografía, geografía, y así puedo estar, ¿cuál es la capital de Argentina? es Buenos Aires, la capital de Argentina es Buenos Aires, ok, le doy continuar acá, y después continuar acá, una vez más, y la última, porque ya me harto de esto, geografía, yo sé que los que hemos jugado con honestidad, también estamos hartos de los hackers, que siempre con fuerza bruta quieren verse como listos, y en realidad lo único que demuestran es la poca capacidad intelectual que tienen, porque con fuerza bruta pretenden ganarle al que pretende ganar con inteligencia, y eso no es ser inteligente, cuando alguien utiliza la fuerza bruta para ganarle a otro, eso simple y sencillamente es pura torpeza y pobreza mental, ok, cualquiera, era la primera, chile, ok, continuar, continuar, corona, y cogemos aquí ciencia, también vamos a coger aquí ciencia, voy a jugar, acá, era la primera, era la primera, y como pueden ver, ya le gané dos coronas a Emnio, pues lamento mucho que esto sea así, pero es la verdad, quiero revelarla, porque a mí realmente la falsedad no me gusta, así que amigos de Preguntados, fue un placer haber participado con ustedes, haber jugado este juego que me pareció maravilloso en un principio, si logran arreglar el problema de Preguntados, que estoy revelando, pues seguramente volverá a jugar, pero mientras tanto siga este error, pues igual no vale la pena seguir jugándolo, porque simplemente está creyendo de que somos inteligentes, respondiendo a las preguntas que nos dicta la misma computadora, y eso no es inteligente, eso es ser tonto, eso es realmente irse por las ramas, y eso no tiene en realidad nada de noble, nada de justo, nada de sabio, ni de sensato, mucho menos, entonces bueno, podrán notar, estoy enojado, claramente que estoy enojado, porque hay algunos que me ganaron haciendo trampa de esta manera, y quisieron verme la cara a mí, de tonto, y eso es lo que no me gusta, que alguien quiera verle la cara a otro de tonto, así que les dejo el tip, no vale la pena seguir jugando Preguntados, los que se vayan a la aplicación de App en Google Play, denúncienlo, pídanle a los de Preguntados, el que hizo el juego, que arregle el error, que no permita que las preguntas salgan más aleatorias, porque el problema que trae Preguntados es que las preguntas ya están predeterminadas, apenas yo entro a jugar con Emnio, ya se sabe cuál va a ser la secuencia de preguntas entre Emnio y yo, ese es el problema, ya se sabe cuál es la secuencia de preguntas, entonces no hay una manera aleatoria real, porque aleatorio sería de que yo entrara, cuando lo deje girar, tú, 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 se revolvieran las preguntas y saliera cualquier pregunta, ok, pero no, matemáticamente pues es improbable también, hacerlo también aleatoriamente hablando, pero por lo menos Preguntados debería de detectar si estoy conectado con otra ventana o estoy jugando desde dos computadoras o con una IP falseada, para por lo menos arreglar este lío, porque el otro lío es que alguien hizo una app en YouTube, tenía que ser argentino, un boludo, que no tenía nada que hacer y quiso pues hackear el juego de Preguntados y se puso Chambiara en ello, entonces, bueno, este es Don Chodis, hay muchos explicándolo, este es el que yo vi primera vez, este es Trivia Crack, este es el de sin programas, el que acabo de explicar yo ahorita, este es este Nico Andrade, este argentino que dijo que solo por diversión, no le veo la diversión en realidad a esto, y miren lo que les han dicho, yo les dejo un comentario ahí también, les puse que triste en verdad que quieran pasarse de listos cuando lo que demuestran es lo más viejo en la historia del hombre, fuerza bruta, cuando el intelecto no puede, hay que craquear el sistema que sea, eso solo demuestra la pobreza mental que puse en algunos y lo mucho en experiencia que perderán si trataran de leer más y hackear menos, inteligente es el capaz de ganarle a todos un contrincante con lo que ha aprendido y no con lo que ha robado, alabable que haya hecho una app para eso, pero ¿qué gana ahora? Ser un papanata estrolero como muchos otros en juegos, no veo la gloria ni la victoria aquí, la app de Preguntados habría, uy habría sin H, qué bárbaro, habría una posibilidad a los jugadores, habría, aprender divirtiéndose, ahora todos van a jugar a hacer perder en vez de realmente ganar aprendiendo, si el que hizo la app sabe lo que significa aprender jugando, estoy seguro que su ética profesional lo va a llevar a borrar la app de hackeo que es la que tiene para, ¿cómo se llama? para iPhones, si no la borra pues solo seguirá siendo alguien menos en la lista de personas admirables, y hay otro que dice aquí, la mayoría de lobarde al tipo, porque es un culiao, y mucho hackear en esto, y pudo hackear este juego, cosa que todos los que comentaron aquí buscan hacerlo, yo te aplaudo y te hago una pregunta, ya que tienes un iPhone, funciona en Android, imagínense, no vale la pena pues, no vale la pena seguir jugando, así que es todo, los dejo, chao, bye.